Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales realizamos desde Sonson TV Noticias un informe especial con Jessica Alzate Mejía, deportista sonsonaña que viajará a Eslovenia la próxima semana para representarnos en una cita orbital de la especialidad. Para Sonson TV Noticias nos acompaña un orgullo sonsoneño a través del tenis de mesa. Ya lleva varios años dándonos un buen nombre al municipio de Sonson, ahora al departamento de Antioquia y también a nuestra nación colombiana. Jessica Alzate Mejía, nuestra deportista tenismesista colombiana que tendrá ahora múltiples compromisos internacionales con el tenis de mesa. Se prepara para viajar a Eslovenia, también vendrá viaje hacia México y por supuesto hacia Argentina para poder cumplir esos sueños también de las olimpiadas que siempre ha tenido presente nuestra deportista sonsoneña. Jessica, bienvenida a esta emisión central de Sonson TV Noticias y hablemos de lo que significa para ti estos viajes que se vienen y ya este que comienza rumbo a Eslovenia. Un cordial saludo y felicitaciones, Jessica. Hola, hola, hola para todos, hola. Pues para mí es algo muy importante porque pues aparte de que son aprendizajes para mí, esos torneos son muy importantes porque si puedo llegar a ganar un torneo así, puedo tener la clasificación para los olímpicos en París 2024. Entonces es algo muy importante porque tengo en ese momento tres oportunidades que se me van a dar en esos torneos. Puedo coger puntos para el ranking internacional y pues es muy internacional y mundial y pues es una experiencia muy bonita para mí. Bueno, Jessica, se viene este primer compromiso en Eslovenia, viajar a Europa, compartir con tenisistas de todo el mundo. ¿Qué esperas en esta competencia? ¿Cómo te sientes en este momento que pasa por el corazón, por la mente de Jessica para viajar a este país europeo? Pues la verdad me siento muy contenta porque pues es la primera vez que hoy está lejos, es algo pues fue una experiencia muy bonita, estoy muy emocionada, contenta, alegre, pues como que todavía ni me lo creo. Jessica, ¿cómo fue ese proceso de entrenamiento? Ahí vemos algunas imágenes también donde estás entrenando, fue muy fuerte. ¿Qué tuviste que hacer para prepararte para estas citas internacionales? La verdad sí, me he tocado entrenar bastante porque pues como me han dado cuenta y sí, pues se me llegan unos torneos muy grandes, muy competitivos y sí, la verdad me toca prepararme mucho, me toca entrenar de entreno de lunes a sábado, al día tengo hasta dos entrenamientos, me toca pedir permiso en el colegio para poder salir más temprano y entreno a veces el día cuatro horas, me quedo más rato, incluso por lo mismo que llego del colegio hizo llegar y de una directiva entrenar y después venir, entonces es algo muy como el estudio y el deporte, entonces me toca dedicarme mucho para que me vaya muy bien. Bueno, Jessica, el mensaje entonces para todos los sonsoneños, sonsoneñas que nos ven en este momento para que te envíen toda la mejor energía ahora en esta cita internacional que comienza en Eslovenia, que vendrá también en próximos meses en Cancún, en México y también en Argentina para que logres cumplir todos tus sueños. Te mandamos obviamente toda la mejor energía desde Sonsone para que puedas participar allí en esas olimpiadas interesantes a nivel mundial, allí en Francia, que está tu sueño. Así que el mensaje de apoyo para que toda la gente de Sonsone esté conectada, mandándote toda la mejor energía. Gracias, pues, sí, yo les digo que pues gracias por apoyarme, gracias por estar ahí, por confiar en mí, a ver que vamos a llegar muy adelante porque no nos vamos a rendir, vamos a dar lo mejor y les digo que cumplen sus sueños, que nunca se rindan porque si ustedes dan todo, les va a llegar cosas muy bonitas y pueden salir adelante y les van a ir muy bien. Bueno, estaremos muy atentos entonces al cubrimiento, al desenlace de nuestra deportista Jéssica Alzate Mejía, deportista sonsoneña que tendrá viaje ya internacional para competir al cumplimiento de sus sueños. Gracias a su familia, a su papá, por supuesto, Rubén Alzate, siempre por la disponibilidad frente a estos medios. Esto fue un informe especial para Sonson TV con nuestras deportistas Jéssica Alzate Mejía.